De nada. Chicos, miren, la hamburguesería se lleva cuatro horas. Con un día entero que no se la vida, ya valdrá la pena elegir vivirla. Y sería bárbaro compartirla con vos, con vos, con vos. Solamente gracias por estar conmigo, es tan simple y grande la palabra, amigo. Y sería bárbaro compartirla con vos, con vos, con vos. Veinticuatro horas para sonreír, veinticuatro horas para ser feliz. Veinticuatro horas para sonreír, veinticuatro horas para jugar. Se está llenando, para soñar, y darte un beso. Veinticuatro horas para pensar, veinticuatro horas para amar. ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Quieres? Y imagina un día lleno de alegría, donde no se escape buena la guía. Y la brisa al viento para compartirla. Con vos, con vos, con vos. Veinticuatro horas para sonreír, veinticuatro horas para ser feliz. Veinticuatro horas para ser feliz. Con vos, con vos, con vos. Veinticuatro horas para jugar. Y la brisa al viento para sonreír, veinticuatro horas para ser feliz. Y la brisa al viento para sonreír, veinticuatro horas para ser feliz. Veinticuatro horas para amar. ¿Quieres? ¿Cómo? ¿Quieres?